Yo soy tu padre. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo hay de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. Para hacerme en el amor hay que venir. Star Wars, sin el tan, tan, taran, tan, taran, no sería Star Wars. Vos sin Radio City, no sos vos. Radio City, 18 años, pasando la música que va.